Hola, en este vídeo vamos a trabajar el concepto de la integral de RIMAN con unos laboratorios para consolidar los conceptos y pertenece a una colección de vídeos que hemos elaborado en la asignatura de cálculo de la titulación de Ingeniería Civil en la Escuela de Caminos de Barcelona. Si hay una función f, definimos su integral acotada entre a y b como el área comprendida debajo de la curva. En este ejercicio vamos a ver cómo la integral de RIMAN nos permite aproximar este área. La integral de RIMAN considera una partición entre a y b en un número n de segmentos. Para cada segmento construimos un rectángulo que puede ser el inferior en el que la altura la consideramos como el valor más pequeño que toma la función en el intervalo del segmento o podría ser el rectángulo superior en el que cogemos el valor superior. Vemos como el área superior nos da un valor mucho mayor, en este caso, que el área inferior. Al aumentar el número de particiones que realizamos, vemos como el área superior y la inferior se van aproximando y su diferencia cada vez es menor. Si seguimos aumentando aún más el número de intervalos, vemos que tanto el área superior como el área inferior se acercan al área real comprendida bajo la curva, que su diferencia empieza a ser muy pequeña. En el infinito, para n tendiendo infinito, estas dos áreas convergen al valor del área real y es en este punto en el que la integral de RIMAN nos da el valor exacto de la integral de la función entre a y b. Veamos nuevamente la aplicación de la integral de RIMAN para el cálculo de áreas bajo una curva. El cálculo de estas áreas recordemos que se hace mediante aproximaciones con rectángulos. En este ejemplo, utilizamos para los rectángulos la altura del punto medio de cada intervalo correspondiente a este, a este y a este. En este caso estamos aproximando el área de la función seno de x en el intervalo 0 a 2 mediante tres subintervalos. Vemos como el área aproximada nos da 1,44 mientras que el área exacta es 1,42. Si aumentamos ahora el número de intervalos, nos vamos acercando al valor real del área y vemos que ya con seis intervalos el área es casi la misma. Aquí deberíamos tener más decimales, pero vemos que la aproximación es bastante correcta. Esto se debe a que al coger el punto medio de cada intervalo, estos trozos de área extra que estamos calculando compensan estos de aquí que no estamos teniendo en cuenta y esto nos pasa para cada rectángulo. Si aumentamos ahora el intervalo a 0 a 3, vemos nuevamente lo mismo y podemos aumentar el número de subintervalos hasta conseguir una aproximación buena. Vemos aquí la aproximación es bastante correcta, 2 contra el 1,99 del área exacta. Veamos ahora otro ejemplo con la función f de x igual a x cuadrado en intervalo 0,2. Vemos que pasa lo mismo que con el seno. Los rectángulos compensan el trozo este que está calculando extra de área con los trozos de área que faltan. Por lo tanto tenemos una aproximación bastante buena. Si aumentamos el número de intervalos, la aproximación es ya casi la misma, con error de decimales que aquí no vemos representados. Modificamos el intervalo y vemos nuevamente lo mismo, tenemos un pequeño error que conseguimos disminuir a medida que aumentamos el número de subintervalos para el cálculo del área. En este ejercicio vamos a estudiar la regla de Barrow que nos permite calcular integrales definidas de una función f de x en el intervalo a-b mediante su primitiva f mayúscula evaluándola en los extremos a y b. En concreto la fórmula utilizada para calcularla es esta que veis aquí, evaluamos la función primitiva en b y le restamos la función primitiva evaluada en a. En este ejemplo tenemos f de x igual a x y si calculamos su primitiva tenemos que es un medio de x al cuadrado. Por lo tanto si queremos evaluar la integral definida entre 0 y 1 de f de x hacemos la primitiva evaluada en 1 menos la primitiva evaluada en 0 que nos da estos valores y por lo tanto determinamos que la integral definida equivale a un medio. Si cambiamos ahora el intervalo por ejemplo de 0 a 4 vemos como es directo ya que como ya conocemos la función primitiva únicamente debemos evaluarla en los nuevos extremos del intervalo. Probemos ahora con otra función por ejemplo x al cuadrado más seno de x. El primer paso nuevamente es calcular la primitiva de la función aquí presente y luego si queremos evaluar la integral en cualquier intervalo debemos evaluar la función primitiva en los extremos del mismo. Aquí 0, 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 aquí 0. Podríamos poner también intervalo de menos 2 a 10 y únicamente hay que cambiar los puntos donde evaluamos la función primitiva para obtener el valor de la integral definida. En este ejercicio vamos a estudiar el teorema del valor medio integral. Anteriormente hemos visto como la integral definida de una función entre un intervalo a y b corresponde al área bajo la curva. Este teorema nos asegura que existe un rectángulo de base igual al intervalo donde calculamos la integral y de una altura determinada que tiene la misma área que la curva, el área bajo la curva. En concreto en este ejemplo tenemos la integral entre 0 y 2 de x al cuadrado y vemos que el área bajo la curva corresponde a 2,6 periódico. En este punto que es más o menos el 1,2 vemos que podemos dibujar un rectángulo de altura 1,33 y base 2 que tiene el mismo área que la superficie bajo la curva. Si ahora modificamos el intervalo, si ahora modificamos el intervalo, por ejemplo de 1 a 2, vemos como el rectángulo cambia, ahora la altura es 2,33 y el punto donde evaluamos esta altura se sitúa más o menos en el 1,5. Si utilizamos ahora un intervalo, si utilizamos ahora un intervalo, vemos como la altura es 0,33 y se sitúa más o menos en el punto 0,6. Veamos ahora un último ejemplo, que sería seno de x evaluado de 0 a 1,5 por ejemplo. Nuevamente vemos aquí como la función evaluada en 0,7 más o menos, 0,65 equivale a 0,62 que es la altura del rectángulo de base 1,5 que nos da este área que equivale al área comprendida bajo la curva seno de x. En este ejercicio vamos a calcular integrales impropias, que son de esta forma, queremos calcular la integral evaluada en un intervalo, en este caso de 1 hasta más infinito, de la función 1 entre x cuadrado. Por lo tanto, vamos a calcular la integral la reescribimos de la siguiente forma, el límite cuando b tiende a más infinito de la integral de 1 a b de x entre x cuadrado. Por lo tanto, calculamos la primitiva de nuestra función, que es lo mismo que la primitiva de x a la menos 4, que por lo tanto es menos un tercio por x a la menos 3. Por lo tanto, nuestra integral impropia la podemos reescribir de la siguiente manera. En el intervalo de 1 a b, por lo tanto, esto es el límite de b tendiendo a más infinito de menos 1 partido entre 3, por 1 entre b al cubo más 1 tercio. Aquí debemos ver que cuando b tiende a infinito, esta parte de aquí tiende a 0, y por lo tanto, el límite tiende a 1 tercio. Por lo tanto, la integral impropia tiene valor 1 tercio. Introducimos nuestra solución, 1 dividido entre 3 y validamos. Vemos que la solución es correcta. Vamos a ver otros ejemplos. Su solución. Otro ejemplo. Este ya lo hemos visto. Este también. Este también. Y su solución. En este ejercicio vamos a calcular el área bajo una curva. El área bajo una curva puede calcularse como la integral definida en un intervalo, en este caso de menos 5 a 5, del valor absoluto de la curva. Si no considerásemos el valor absoluto, lo que pasaría es que estaríamos considerando este área positiva y esta de aquí negativa. Al considerar el valor absoluto, lo que hacemos es sumar estas tres áreas. Lo que debemos hacer para calcular esto es dividir nuestra integral en tres partes. Para ello debemos encontrar estos puntos donde la función de la curva pasa de ser positiva a negativa. Aquí vemos gráficamente que estos puntos es el menos 2 y el 2 que se puede encontrar factorizando el polinomio. Por lo tanto, reescribimos nuestra integral de la siguiente manera. De menos 5 hasta la primera raíz, menos 2, la función es positiva. Por lo tanto, el valor absoluto de la función es la misma función. Más la integral de menos 2 hasta 2 y ahora la función es negativa. Por lo tanto, el valor absoluto de algo negativo es menos ese valor. Por lo tanto, tenemos la función pero cambiada de signo. 4 menos x cuadrado. Y finalmente, en el último intervalo de 2 a 5, la función vuelve a ser positiva. Por lo tanto, x cuadrado menos 4 de x. Calculamos ahora la primitiva de las funciones que debemos integrar. Y esto es menos un tercio de x al cubo menos 4x. La integral de 4 menos x cuadrado de x es exactamente lo mismo pero con el signo cambiado. Por lo tanto, ahora podemos ya evaluar estas tres integrales. De la siguiente forma. Un tercio de x al cubo menos 4x. He evaluado de 5 de menos 5 a 2 más menos 1 tercio de x al cubo más 4x. Perdón, aquí me he olvidado, un menos 2. De menos 2 a 2 más 1 tercio de x al cubo menos 4x en el último intervalo de 2 a 5. Operando y sustituyendo aquí los valores correspondientes, llegamos a la solución final de nuestra integral definida. 194 tercios. Vamos a introducir esta solución, 194 entre 3. Y validamos la solución. Vemos que la solución es correcta. Y ahora vamos a ver algún ejemplo más. En este caso vemos que la función no toma valores negativos en ningún punto. Por lo tanto, podría hacerse directamente sin considerar el valor absoluto. La solución es la siguiente. Y vamos a ver un último ejemplo. Nuevamente la función no es negativa en ningún punto. Vamos a ver si encontramos un caso en el que la función sea negativa. Y tenemos este ejemplo. Por lo tanto, su solución sería esta. Hemos visto como podemos aproximar el área bajo una curva realizando particiones del intervalo donde queremos realizar el cálculo de la superficie en subintervalos y calcular el área de cada subintervalo con un rectángulo. Por lo tanto, esta misma técnica de partición podemos utilizarla para aproximar la longitud de una curva. En este caso, tenemos la curva f de x y realizamos una partición en dos subintervalos. Y aproximamos la longitud de la curva como la suma de estos dos segmentos aquí dibujados en azul. Vemos que para estos dos subintervalos la aproximación que obtenemos no es demasiado buena. Pero al aumentar el número de subintervalos vemos como el valor aproximado se aproxima al valor real. Podemos modificar también el intervalo donde queremos realizar la medición. Y vemos como aumentar el número de subintervalos nos hace tender al valor real de la longitud de la curva. En el infinito, para n particiones, el valor calculado de esta manera nos daría el valor real de la longitud del arco. Una de las aplicaciones de la integral definida de Riemann es el cálculo de longitudes de curvas. En este caso, tenemos la curva definida por f de x igual a menos un tercio de x cuadrado. Y queremos calcular la longitud de la curva desde el menos 4 hasta el 7. Para ello, utilizamos esta fórmula de aquí que consiste en la integral definida entre a y b de la raíz cuadrada de 1 más el cuadrado de la derivada. Esta ecuación se puede obtener mediante trigonometría obteniendo un diferencial de Riemann. Entonces nosotros vamos a hacer esta integral de la función. Tenemos aquí el enunciado y hemos quedado que la longitud de L es la integral desde menos 4 a 7 de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de f al cuadrado. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer primero es obtener la derivada de f. Lo obtenemos fácilmente como menos 2 tercios de x. Por lo tanto, f' de x al cuadrado será 4 novenos de x cuadrado. Introducimos esta expresión dentro de nuestra integral. Y ahora deberíamos encontrar la primitiva de esta función. Es una integral un poco complicada que debe hacerse con cambios de variables trigonométricos. Nosotros damos aquí la solución directamente. La primitiva es 1 sexto de la raíz cuadrada de 4x cuadrado más 9 multiplicado por x más 3 cuartos del seno hiperbólico elevado a menos 1 de 2x tercios. Y esto evaluado en nuestro intervalo de menos 4 a 7. Si sustituimos los valores para calcular esta ecuación, obtendremos que la longitud de la curva es 25,364. Que aproximamos a 25,4. Vamos a introducir nuestro resultado. 25,4. Validamos. Y vemos que la solución es correcta. Os vamos a dejar un par de ejemplos más. En este caso tenemos una recta de menos 3 a 3. La solución. Y otro ejemplo. Nuevamente una parábola. Y su solución. En el ejercicio anterior hemos visto cómo calcular la longitud de una curva si ésta está dada en coordenadas cartesianas. En este ejercicio vamos a hacer lo mismo, pero para curvas definidas en coordenadas paramétricas. Este es el caso de esta curva definida la x según seno de t y la y con un coseno de un medio de t. La t va de 0 a menos pi, a pi, perdón. Y vemos aquí la representación. La fórmula para determinar la longitud de esta curva es la siguiente. Nuevamente utilizamos la integral definida de Riemann de a a b. En este caso integraremos de 0 a pi. Aquí la raíz de x de t al cuadrado más la derivada de i respecto de t también al cuadrado. Todo raíz cuadrada. Integrando en este intervalo de 0 a pi obtenemos la longitud. Esto se ve gráficamente aquí. Podemos dividir nuestra longitud en varios subintervalos. En este caso tenemos aquí representados 6 y vemos como la longitud de la curva se aproxima mediante la suma de las longitudes de estos segmentos. Al aumentar el número de subintervalos vemos que cada vez nuestra aproximación se acerca más a la curva y por lo tanto la aproximación se acerca más a la solución real de la longitud de la curva. Otra de las aplicaciones de la integral definida de Riemann es el cálculo de áreas de superficies de revolución. En este caso tenemos la superficie de revolución definida según la función f de x igual al coseno de un medio de x en el intervalo menos pi a pi y revolucionada según el eje x obteniendo este volumen que vemos aquí. Si queremos calcular el área de esta superficie podemos hacerlo de manera analítica con esta fórmula. En esta fórmula definimos el área como 2pi de la integral de a a b de la función f de x multiplicado por la raíz de 1 más la derivada de la función f de x al cuadrado. En esta fórmula el intervalo a b está definido por menos pi y pi. Esta integral puede hacerse también de manera aproximada como vemos aquí. Utilizamos en este caso cuatro intervalos que utilizamos para fraccionar la curva f de x en 4 obteniendo para cada intervalo un cono o un cuerpo de cono. Por lo tanto podemos calcular separadamente las áreas de cada cono y tronco de cono mediante una fórmula que conocemos y posteriormente sumarlas para obtener una aproximación de lo que sería el área total de nuestra superficie. Vemos que si vamos aumentando el número de intervalos cada vez la curva aproximada mediante estos intervalos se aproxima más a nuestra f de x y por lo tanto la aproximación real cada vez es más cercana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!